Cartas natales, amores estelares, yoga de tarde, dulces integrales Meditar bajo la luna, con limonada inventar, no existe una meta, solo caminar de la mano Sos un almacén, sos un almacén de abrazos generales, de abrazos generales Sos un almacén, sos un almacén de abrazos generales Constelaciones que van y vienen El mundo no se detiene, ¿cómo vas a obtener? Buenas vibras te mando, sentir la paz, sentir las alas Coloreando unos mandalas, sos un almacén Muy orgánico todo, sos un almacén, sos un almacén De abrazos generales, de abrazos generales Sos un almacén, sos un almacén De abrazos generales Oh, oh 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 Sos un almacén 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 Vasito